bienvenidos mis queridos suscriptores a cocina con adela ahora les traigo una nueva receta les estaré compartiendo la preparación de estas gelatinas de mosaico primero que todo vamos a poner agua a hervir ya que vamos a estar preparando varios sabores en lo que el agua se está calentando les quiero explicar esto acerca de las gelatinas en la marca no importa lo que ustedes van a hacer es buscar la correcta por ejemplo esta que está acá en la esquina allí dice que es para preparar en agua esas que tienen la gotita y son para preparar en agua si ustedes observan esta es la mismo el mismo sabor nada más que esta es para preparar en leche allí en la esquina dice para preparar en leche y esta otra es para agua así es que son las mismas lo único es que una se diluye en agua y la otra se diluye en leche este también hay muchos sabores ustedes estas gelatinas de mosaico las pueden hacer del sabor que ustedes deseen en este caso yo voy a estar usando de limón de mango de fresa de uva y pues este para hacer la de el siguiente sabor podemos utilizar cualquiera de estas que están aquí si ven ya está soltando el hervor voy a empezar a sacar para el primer sabor cuatro tazas de agua dos tres y cuatro y lo que me queda allí voy a ponerle más agua para los otros sabores pero aquí tenemos cuatro tazas de agua voy a preparar el primer sabor que es la de sabor a fresa esta le encanta mi niño dieguito que él es fanático al sabor a fresa le voy a poner un poquito de azúcar más o menos son como unas dos cucharaditas de azúcar ya que está bien disluida la voy a poner ya en los moldes o base y la vamos a dejar que se vaya enfriando y aquí voy con el siguiente sabor déjenme decirles que esto lo vamos a repetir con la de uva y con la de sabor a mango es así es que es lo mismo aquí voy a estar poniendo la de sabor a mango también déjenme decirles que los moldes estos son de este de aluminio pero si tienen alguno diferente de vidrio lo pueden usar lo que estoy tratando aquí es de que no quede la capa tan gruesa ahora estamos con el último sabor en estas tres bandejitas estoy poniendo la de sabor a uva también otra de las cosas que les quiero decir es que traten de que no les quede burbuja para que cuando partamos los cuadritos no vayan a tener burbuja entonces vamos a llevar esto al refrigerador por un mínimo de cuatro horas para llevarlas para el refrigerador en esta charola más grande las pongo aquí miren la gelatina se quedó toda la noche la de colores y la de sabores ahora vamos a estar preparando la gelatina blanca podemos hacer de solamente de este sabor o podemos mezclar de los dos bueno primero que todo déjenme decirles que aquí tengo esta cajita de grenetina esta grenetina no tiene sabor ni color sirve para endurar la gelatina la pueden conseguir con cualquier marca tengo una cajita acá y cada cajita contiene la cantidad de cuatro sobrecitos y se debe de preparar en cuatro tazas de agua o en cuatro tazas de leche en la que tú lo quieras hacer esta es gelatina de sabor a leche condensada tengo una de esta aquí tengo leche condensada leche evaporada queso philadelphia crema batida y leche regular así es que vamos a empezar a poner primero que todo la leche voy a estar poniendo una dos tazas de leche son en cuatro tazas que se debe de preparar pero no voy a poner toda la leche sino hasta después entonces la vamos a llevar a la cocina ahorita y aquí la tenemos vamos a preparar la grenetina voy a estar usando una taza de agua aquí vamos a ponerle la grenetina en forma de lluvia para que no sea pelmaza y no vaya a quedar así toda llena de bolitas cada sobrecito de esto es para preparar en una taza de agua o preparar en una taza de leche pero si ustedes van a hacer alguna gelatina que necesitan desmoldar en vez de ponerle cuatro tazas de agua o ya sea cuatro tazas de leche solo le ponen tres y eso les va a ayudar a ustedes para que éste les quede más firme especialmente cuando hacemos gelatina para desmoldar pero eso como van a ser unos vasito entonces no vamos a necesitar desmoldar entonces no es necesario yo voy a estarlo preparando en cuatro tazas de leche aquí la vamos a dejar por un aproximado de unos tres minutos en lo que preparamos la de sabor a leche condensada la leche ya viene para arriba ya está soltando el hervor estamos a punto de bajar ahora aquí tenemos las dos tazas de leche ahora vamos a poner el sobre de gelatina de sabor a leche condensada ahí está y vamos a revolver bien tenemos que esperar que se enfríe esta preparación una vez que hayamos batido bien entonces la vamos a dejar que se enfríe para ponerle las otras dos tazas de leche fría ahora vamos a preparar el queso lo vamos a poner a esta licuadora esta preparación va a servir para que esta parte de acá se endurezca entonces vamos a estar sacando el queso philadelphia este contiene la cantidad de 8 onzas esto rapidito se hace y es un postre muy sabroso que lo pueden ustedes tener para cualquier temporada del año tenemos este varios aquí en el canal tenemos muchas gelatinas porque esto era lo que yo hacía antes cuando yo les empecé a ustedes a compartir vídeo por eso es que esto yo lo aprendí súper bien porque hacía yo mucho antes lo que eran postres para vender ahí tenemos el queso estoy abriendo la leche condensada de esto pues se va a ir mirando allí que tanto necesite yo le voy a estar agregando la mitad porque este es dulce vamos a dejar allí si necesito ponerle más le pondré después voy a abrir la lata de leche evaporada la evaporada no es dulce y esta la compré con la marca de la tienda pero en otros vídeos también les he mostrado otra marca que también utilizo y me gusta mucho está este contiene la cantidad de 12 onzas y ahora viene la crema batida y aquí voy a estar sacando una taza ya tenemos la taza y vamos a estar poniendo acá después de que se haya licuado esto vamos a llevar esta preparación de la grenetina al microondas por unos 10 segundos más o menos a que se ponga ya líquida ahí está entonces estaré llevando esto al microondas por un aproximado de 10 a 15 segundos nada más es para que se ponga líquida y mezclarlo y luego ponerlo ahí ya lo llevé al microondas y miren ya está bien mezclado esto tiene que quedar así este líquida y el agua que le puse al principio era agua fría no estaba caliente ok ya que tenemos eso así ahora lo vamos a traer para acá y se le va a mezclar y se vuelve a prender ahora si la licuadora ahora ya está bien mezclado vamos a mezclarlo con esto otro que tenemos por acá y ésta estamos incorporando todo ven en otra ocasión te voy a compartir a otros también que también los se acerque son muy buenos entonces como ustedes se acuerdan la de leche condensada solamente eran dos tazas la que le puse le voy a poner una taza más porque con todas las leches que le agregué este para que me quede de una textura bien que no vaya a quedar muy floja le estoy removiendo se puede decir que una taza aquí va una taza más de leche fría y vamos a revolver este también otras las cosas que hago es que toda esta espuma que tiene aquí en la parte que arriba se la voy a estar removiendo porque no me gusta que salga con burbuja la gelatina bueno ya revolví muy bien esto la vamos a dejar un ratito para que se enfríe bien y se revienten todas estas burbujas y así vamos a ir preparando ya las gelatinas de sabor que ya teníamos en el refrigerador amigos miren la gelatina está bien cuajada por eso la dejé toda la noche bueno vamos a estar desmoldando un poquito de las orillas aunque en esto no se preocupen como quiera va a ir esté quebrada así es que en esto pierdan cuidado lo importante que esté bien cuajada aquí voy a estar cortando así voy a estar haciendo los trozos con amor paciencia se hacen las cosas muy bien las cosas arrebatadas y que no bueno mis queridos amigos muchas gracias a cada uno de ustedes por el apoyo por siempre estar al pendiente de cada vídeo que se les comparte recuerden que tenemos muchas recetas aquí en el canal este tanto recetas frescas frías calientes y si ustedes están entero tienen ahorita para echarse un maratón de vídeo entonces bueno ya tenemos este está ya trozada en trocitos ven observen los trocitos miren ahí están ver los trocitos entonces vamos a estar removiendo así esta gelatina de mosaico es muy sabrosa un charolito bien chiquito en la tienda aquí donde yo voy 5 dólares piden un charolito bien chiquito y aquí vamos a hacer todo este gran poco por menos de 10 dólares voy a hacer lo mismo con los demás a charolas que tengo por acá las estoy cortando como ven ustedes y pues éste se pasan para acá y ya después se tiene que revolver y en lo que está pasando el tiempo la otra gelatina de leche condensada con el queso philadelphia se está enfriando para que no vaya a estar caliente cuando se le agregue porque si no los trocitos se van a deshacer vamos por el último ya contenedores entonces ya tenemos todos los sabores acá ahí está bien bonito los cuadritos quedan entonces ya que los tenemos listos por acá con las manos limpias vamos a estar revolviendo así ven hay que revolver ahora que ya tenemos todo ven que le estoy quitando esta espuma que tiene aquí en la parte de aquí arriba a mí no me gusta eso es porque la gelatina luce más mejor luce hermosa cuando no lleva nada de espuma entonces estaré removiendo esto para empezar ya a vaciar los a los envases ya tenemos todo preparado por acá vamos a estar poniendo los vasos donde vamos a estar vaciando todo bien facilito van a salir sus nueve entonces con esto hay que tener cuidado de cuidar bien la zona de trabajo estamos poniendo primero los trocitos de de la gelatina y ya después le vamos a vaciar la mezcla ya que le puse este la primera capa de trocitos voy a ponerle este la preparación esta y aquí hay que hacerlo con cuidado si ven cómo está lo vamos a dejar así este porque si no van a quedar nadando y van a flotar para arriba y no va a tener por todos lados como esperamos así es que la primera capa es un poquito así lo vamos a hacer todos los voy a estar llevando al refrigerador por unos 10 minutos más o menos después lo voy a sacar para poner el resto bueno ya los trajimos del refrigerador y miren observen es también así ve como este pegajosito de hecho ya la otra capa ya se puede pegar entonces voy a estar poniendo los otros trocitos más acá para ponerle y ahora sí que quede lleno estos postres están súper ideal para las fiestas de los niños cumpleaños graduaciones lo que usted quiera lo hace pues un día antes incluso hay muchas personas que también hacen de negocio esto es bien pagado y no es tanto trabajo así es que esto es una de las cosas que ellos me gusta hacerlo cuando hacemos festejo aquí en la familia si se llega a ser rica acuérdese de invitarme y pues me lleva allí ok porque bueno esto si lo saca de pobre uno que llegue está el tope miren qué chulada miren qué bonitos de y no si está precioso está ganas de comer dan ya con cuidadito se le pone este le hace falta ponerle un poquito más que bellos que bellos y rico ni me quiero imaginar cómo van a estar entonces ya después que hayamos hecho esto se llevan al refrigerador por mínimo de cuatro horas para que estén bien congeladas hay amigos es que yo ni les quisiera decirles cómo va a estar de sabroso esto miren qué chulada ve qué bonito y bien presentable me encantó quedaron mejor de los que venden en las tiendas gente mejor quedaron ve uy una chulada de así es que este lo estoy tapando aquí ya con su tapita este lo vamos a llevar al refrigerador por mínimo de cuatro horas para que se congele bien y esté bien bonitas también déjenme decirles que si les interesan los vasitos esto aquí en la caja de información te voy a compartir el enlace en donde yo los he comprado así es que bueno se puede decir que está volado va a estar que es un juego ay 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 aquí traemos la estrella de esta ocasión estas gelatinas de mosaico ay dios mío por dónde voy a comenzar no sé pero yo creo que me voy a echar mis dos o tres miren esta vez que chula se ven hermosa bien presentable y con su cucharita miren para los eventos aquí nada más se le coloca y esta vez o aquí arriba en la tapa con un con un pedacito de té y ahí está entonces bueno vamos a disfrutar mira observe que firme esta vez miren esto miren este chiquito es que están bien hermoso miren nada más dios guarde mira lo que tenemos para ti guau dieguito a ver cómela cómela y ay dios mío vamos a muy bueno eso es todo vamos a comer la milla aquí también así es que si llegaste hasta el final del vídeo échame en tus manitos para arriba y no se te olvide de activar la campana de notificaciones esto ha sido traído por cocina con adela nos vemos hasta el próximo vídeo esto está muy rico adiós delicioso miren qué buena y bien bonitas que quedaron ni me las quiero comer sabroso va no 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 no